Ay, ¿qué tal chicos? Yo soy Parti Farid y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Moonrock, Rube y Figueroa y Tercer Elemento Perfecto Nos vemos Nata Chao Híjole manito En la canala un poquito de Moonrock Con miel de abeja pa' que pegue duro Con eso le calculo será suficiente Por si no pega potentista la pipa pa' que pegue fuerte El dealer no las deja al dos por uno Pues somos los cuentes número uno Y es que la neta se arma machinera Reguente con esas ramitas verdes Y el cigarro Y este sentido Lomito blanco viene El camino agarra Que todavía no empiece el viajecito Serenito en los ojos Chinitos bien happy Me gusta andar Me la... Ese efecto de joche y todos los ojos es igual Paso al cien y más Al día que disfruto más Cuando la paso con amigos El cotorreo es más entretenido Todo se torna más divertido Y es que solo la paso aburrido Prende un centro pa' quemar Porque no quiero bajar Arriba siempre andará Siento que, bueno, canta bien también Rubén Figueroa Primera vez que lo escucho Pero me gusta Ser excelente Mucho de verdad Saludos, saludos Que guitarra Aquí navegamos bien serenitos Es muy normal Tra la cara de grefo Y con la clica Siempre andamos en ambiente Forjándonos de la verde Tirándomo pa' prender la mente La boca seca Me dejó el gallito No hay cara mala Un trago de huesquito Igualmente a Merit Ya estamos pendientes No fumo nada Corriente Y el cigarro Ahí está encendido El lomito blanco viene En camino Agarra, viada, pies El viaje Siento serenito Los ojos Chiquito bien happy Me gusta andar Me la paso al cien y más Al día que disfruto más Cuando la paso con amigos El cotorreo es más entretenido Todo se torna más divertido Y es que solo la paso aburrido Prende un centro pa' quemar Porque no quiero bajar Arriba siempre andará Y la paso aburrido No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar Alcantar Estuvo bueno El ritmo estuvo chévere Sí, estuvo chévere Me gustó Como una piedra lunar No lo sé si estaba llevando a ellas Pero me gustó En verdad la canción estuvo buena El ritmo estuvo chévere Me metieron buenas melodías es tranquilo pero bacán